¡Hola mi gente! Espero que estén súper súper bien y bienvenidos de nuevo aquí a mi cocina Bueno, como pudieron ver allá abajito, hoy vamos a hacer un experimento Bueno, no es un experimento, vamos a tratar de hacer algo ¿Qué se me ocurrió ayer? Dije, wow, ¿por qué no hacerlo? Vamos a hacer tránsano maduro envuelto al bacon a la salsa blanca Sí, vamos a ver cómo nos queda esta recetita el día de hoy Y los ingredientes para esta receta, nuestro protagonista el día de hoy El plátano maduro, nuestro señor bacon y nada más y nada menos de nuestra salsa blanca Entonces, lo primero para comenzar esto es servir estas preciosuras Así que vamos a eso Ahora vamos a coger una olla, vamos a llenar de agua Y vamos a poner nuestro plátano Pero como personas prevenidos, ya tenemos nuestros platanitos hervidos Gracias mami Entonces, lo que usted va a hacer cuando usted eche su plátano Después de un ratito le echa un fin de sal Espera que eso hierve Y cuando ya usted vea que está súper hirviendo Le pone un tenedorcito Y si ve que está brandito, ya está listo su plátano Ok, cuando ya su plátano esté listo Te va a dejar que se enfríe un poco Y después voy a poner aquí un platito Deja que bajar un poco la cámara Un momentito Ahí Ok Cuando ya esté listo Lo que usted va a hacer Va a cortar aquí la puntita La puntita la noche de la puntita Ahí está Por aquí Y esto Hay mucho Ya quiero que el cabrillo Si Antes de envolver nuestro plátano en el bacon Vamos a poner nuestro sal Tenga calentado Así que vamos a prender esto Listo Entonces ahora sí Vamos a envolver nuestro bacon Espera, déjenme volverlo a acomodar Ahí Ok Esto déjame dividirlo en dos salitas Entonces vamos a coger nuestro amigo El bacon Vamos a ver como vamos a envolver Ok 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 vamos bien Vamos bien Aquí Ufa Crítame Ahí Eh Creo que técnicas se pone el final Y ahí lo va envolviendo Sí Ahí Ahí Aquí Ahí va Crítame Vamos a ver Otro Aquí Ufa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y así queda nuestro primer rollito Ahora vamos a poner esto en cámara rápida Ya que tenemos nuestros platanitos envueltos Vamos a ponerlo en el sal Vamos a echarle un poquitito de aceite Ay No más Vamos a ponerlo en el sal Vamos a ponerlo en el sal Vamos a ponerlo en el sal Vamos a ponerla Aquí Vamos a ponerlo en el sal Vamos a ponerlo en el sal Vamos a ponerlo en el sal a nuestra Salsita Blanca no puedo abrir la Salsita vamos a buscar algo con que abrir, espérense ahora sí sí vamos a agregar un poquito aquí a buscar nuestra cucharita ok, ahora vamos a sacar nuestros vamos a apagar aquí primero y a sacar nuestras nuestras delicias digo ay, casi se me cae y por último nuestra Salsita listo vamos a batir un poquito esto para que se caliente ahí vamos a poner la Salsita a nuestra Salsita vamos a ver vamos a ver si quedaron nuestros rollitos mmm, se ven deliciosos ahora vamos a probarlos hora de ir para la mesa corte de comerciales hora de probar esta delicia vamos a bajarle la camarita aquí a ver como nos quedaron vamos a ver hay el bacon vamos a ver vamos a ver vamos a ver no interrupción señores sinceramente yo no puedo creer que yo hice esta delicia porque está demasiado bueno bueno señores eso fue todo por el video de hoy si les gustó denle like suscríbanse a ti en la campanita para que siempre estén atentos cada vez que yo subo un nuevo video no se olviden suscribirse seguidme en mi canal ay dios mio mi mente seguidme en mi instagram arrobasari.ventura-bajo y nos vemos en un próximo video adiós